Todo se está cumpliendo, todo ha ido perfectamente, no hemos detectado ninguna lesión, ningún cáncer, ninguna patología humana, gracias a Dios. Y yo espero a ver si podemos hacer un poquito de adelantar la apertura, a ver si podemos. Pero todo, gracias a Dios, ha ido muy bien y espero que como muy tarde, como muy tarde, el 24 de diciembre esté abierto todo.